Carmen Lomana y Agatha Ruiz de la Prada, acribilladas por sus comentarios en lazos de sangre. Machistas. Las redes critican duramente a las dos colaboradoras por sus comentarios contra Lady Di en lazos de sangre. Televisión Española decidió este miércoles la entrega de lazos de sangre a analizar la vida de la familia real británica. Pero si hubo dos protagonistas que ocuparon prácticamente todo el debate fueron Carlos de Inglaterra y Lady Di. Así el programa recuperó los escándalos que han azotado a la casa de Windsor. Desde la relación de Carlos y Camila durante el matrimonio con Diana de Gales, su posterior muerte y la relación de Margan Cutler y el príncipe Harry. Los duques de Susses. Sin embargo, las redes se llenaron de críticas al programa por contar con las opiniones de Agatha Ruiz de la Prada y Carmen Lomana. Que estuvieron todo el tiempo cuestionando la conmoción popular que se produjo el día de la muerte de Diana de Gales, así como que ella no era una víctima. Me parece cursi llorar, gente que no ha conocido a la princesa. ¿Por qué lloraban tanto? Se quejaba incrédula la diseñadora mientras que Lomana añadía que le gusta llorar. Unos comentarios que indignaron a muchos en las redes sociales. Pero si hubo unos comentarios que no gustaron nada a los espectadores fueron los machistas que ambas colaboradoras expresaron a lo largo del debate mostrándose muy críticas con Lady Di y justificando la infidelidad de Carlos de Inglaterra con Camila Parker. Además, tampoco tuvieron reparos en frivolizar con la bulia que sufrió la reina de los corazones de los ingleses. Entre las críticas que las redes sociales, se pudo leer a la periodista Pilar Eire, que sin desvelar su nombre, aseguró que Tengo manía a dos personas que salen hoy en lazos de sangre. Y estos son algunos tuits. Tengo manía a dos personas que salen hoy en lazos de sangre. Otro. Ha dicho Carmen Lomana que Diana de Gales sufrió bulimia para llamar la atención. O estoy alucinando. Otro tuit. Me estoy quedando sorprendida de cómo se está hablando por parte de, sobre todo, de los tertulianas de enfermedades como la bulimia o la depresión con frivolidad y con una falta de empatía total. Algunos comentarios dan vergüenza ajena. Otro tuit. Como Twitter es el espacio oficial para echar mierda, pues voy a decir que el programa de ayer, de lazos de sangre, se vio muy perjudicado por las dos monárquicas y machistas de Carmen Lomana y Agatha Ruiz de la Prada. Menos mal que había coherencia en el resto de colaboradores. Otro tuit. Venga, ahora justificar que los reyes tengan amantes, pero que una mujer divorciada con hijos tenga pareja, mal, porque es la ex de un príncipe. Estáis sembraos. Otro tuit. Carmen Lomana diciendo que los dramas de Diana eran fingidos, que solo quería llamar la atención, y Agatha Ruiz de la Prada, que nunca hubieran sido nada sin él, y que hay mujeres en el mundo que han sufrido más. Lomana y Agatha siendo machistas y clasistas, nada nuevo. Otro tuit. Agatha Ruiz de la Prada y Carmen Lomana no pueden ser más clasistas y snobs. Hasta la náusea. Cuenta estupidez y cuanta caspa. Ellas, que deben tomar el té a diario con la reina de Inglaterra. Qué cursis, en fin. Otro tuit. Carmen y Agatha no deberían volver a comentar absolutamente nada más. Están tratando el tema de una forma tan superficial y como empática, que es imposible no flipar, de locos, lo que han dicho esta noche, que no vuelvan más. Otro tuit. Me gusta el programa, pero cada vez que Agatha o Carmen están en el plató, no lo veré. Otro tuit. Vaya programa machista, qué vergüenza. Y en pública y por parte de tías. Otro tuit. Vaya comentario machista que acaba de hacer Agatha. Se nota que estuvo casada con el de los tirantes. De casta le viene al galgo. Otro tuit. ¿Alguien puede darle un par de hostias a Agatha y a Lomana? Pero, ¿cómo llorar por Lady Di? Tranquilas, que por vosotras no va a llorar ni Perry. Par de culebras. Otro tuit. Carmen Lomana interrumpiendo hasta a Boris cuando está despidiendo el programa. Pero a esta señora no le han enseñado algo de educación, tanto que presume de ella. Otro tuit. Pero, ¿por qué la Lomana y Agatha Ruiz de la Prada defienden tanto a Carlos Inglaterra? Que sois coleguitas y le debéis un favor o qué. Esta es la noticia, comentadla, suscríbete al canal y muchas gracias por estar ahí.